Y un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que defina el destino del dinero que reclama el concuño de Javier Duarte. Más información contigo, Rubén Mozo. Buenas tardes. Mario, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues si un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que defina, que ya resuelva de manera definitiva, si deben permanecer asegurados $35,342 dólares, que equivalen a $602,000 pesos, los cuales reclama José Armando Rodríguez Ayache. Cuñado de Karine Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Juan Mateo de Brieva de Castro, juez-texto del Distrito de Amparo en materia penal, concedió la protección de la justicia al concuño del exmandatario estatal. La sentencia ordena al agente del Ministerio Público que deje sin efecto el acuerdo que emitió el 28 de octubre de 2022, donde señaló que no era posible levantar el aseguramiento. Ahora, el agente del Ministerio Público deberá dictar una nueva determinación en la que dé respuesta a la solicitud de Rodríguez Ayache, misma que presentó el 18 de agosto del año pasado. Hay que mencionar que la Fiscalía General de la República argumentó ante el juez que el plazo para solicitar este reclamo, reclamar estos 35 mil dólares, concluyó el 26 de junio de 2017, es decir, unos 90 días después de que fueron asegurados. Y pues hoy el concuño de Javier Duarte busca que se le regrese este monto. Y hay que recordar también que en agosto de 2020 ya un tribunal federal también había ordenado a la Fiscalía ya de manera definitiva entregar al cuñado de Karine Macias dos departamentos de lujo que se localizan en la colonia Polanco y también uno en el municipio de Boca del Río, en Veracruz. Bien, Rubén Moso, te agradecemos la información. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!